No lo intentes desafiar, ahora está en otro nivel De las artes marciales, él siempre ha sido fiel Él es un gran guerrero que siempre dará pelea Él seguirá adelante así cansado tú lo veas En el tono de fuerza con un digno oponente No pensó dos veces en que él sería fuerte Vaya contrincante con que le tocó pelear Fue más fuerte que sea, esta pelea ganará Goku contra Hirin y sus puños de poder Empezando la pelea no se les podía ver Un encuentro como otro, eso fue lo que pensaron Ganador sin confirmar y después se preguntaron Parecía personal y no olviden cómo golpeaban Después de cada golpe ninguno se miraba Se estaba pretendiendo quién sería el ganador La pelea se termina si se conoce al perdedor No desistirá, no desistirá Contra el que sea, el seguro ganará Golpe, golpe Con más fuerte tu defensa, él siempre la rompe No desistirá, no desistirá Contra el que sea, el seguro ganará Golpe, golpe Con más fuerte tu defensa, él siempre la rompe La pelea era intensa, parecía que perderían Ninguna señal de que tendría la victoria La esperanza se iba y que podrían hacer Ante tantos universos no podrían vencer En ese momento parecía terminar Al parecer hay uno que le pudo ganar Fue en ese momento la pelea comenzó Y con ese gran poder su lugar amenazó Ambos contrincantes se lanzaron a pelear Golpes y patas para poderse derrotar Sabían que ninguno se iría a frenar Era oro, nunca la victoria reclamar Es así que notan que ocupo sin poder Para enfrentarse contra dioses y fácilmente vencer Que esa es la transformación que es digna de un rey Con ustedes les presento a Goku Limit Break No desistirá, no desistirá Contra el que sea, el seguro ganará Golpe, golpe Con más fuerte tu defensa, él siempre la rompe No desistirá, no desistirá Contra el que sea, el seguro ganará Golpe, golpe Con más fuerte tu defensa, él siempre la rompe Golpe, golpe Gracias por ver el video.